Hoy viene para todos ustedes, ¡Venga! ¡Muy bien, y dice! A través del vaso yo miro su cara, la cancha verde no se va con cara Tengo mucha prisa por irte a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decisión más grande que he vivido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que hicieron tus grandes de pena, a los patrocinados me olvido de ella Ella me cambió por una sabonera, fue para volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de tu vida, rey con disculpenso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un lobo la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo, chaparrita El sabor de los lobos Dime que hicieron tus grandes de pena, a los patrocinados me olvido de ella Ella me cambió por una sabonera, fue para volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de tu vida, porque con disculpenso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un lobo la sigo queriendo La sigo queriendo El sabor de la mano, mucho respeto en la ciudad de Nueva York, Nueva York ¡Suscríbete!